el princess one princess one se llama tiene una piscina para niños una piscina grande tiene hotel por si se quieren quedar tiene pase del día son 15 dólares pero consumibles cada piso tiene para cambiar para damas para caballeros ahí se puede cambiar uno decidimos tiene tres plantas decidimos quedarnos en la segunda planta porque da más la la brisa tenemos esta vista no nos quisimos quedar al frente porque le da miedo el piso de madera dice que se van ir de un solo para abajo y aquí está nuestra vista hay más ranchos privados me gusta esto creo que me gusta más estos ranchos que es consumible se incluye el almuerzo y todo uno se viene a estar todo el día ya como las cuatro o las cinco ya va uno para la casa y así se ahorra una andar pagando 300 400 dólares por un rancho de playa que ni la comida le dan a un hoy ni coco le quieren dar estos ranchos que ni coco le quieren dar a uno ya se los venden aquí otra vez en la costa del sol ya hasta nos conocen por estos lados ya este es el hotelito princess one allá en la segunda planta estamos quedando en la segunda planta estamos quedando deshidratada no hay coco yo quiero coco en la casa ya me cansé ya me cansé en la carrera en la casa 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 allá está pero ni se ven en la arena el almuerzo para la sopa para hacer una mariscadita se va a llenar mucho con eso para la sopa para hacer una mariscadita cuánto cuestan los coquitos yo quiero uno pero es un cocote acora el suyo es acora yo lo quiero helado yo lo quiero helado Sari quiere helado si tiene mucha molesta si quiere mucho coquita entonces dale a ese a él después me denle o a Johanna a Johanna no le gustan los cocos no quiere cocos no le gusta va a creer no es normal ah pues este es el suyo después que me den el nido jajajajaj si 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 es que Usted vio el mío que no tenía comida y te paró me lo digo. No, le vamos a poner la mitad aquí. Ahí le ponga el otro, la mitad de comida. Nah, hombre, ahí deja. Y yo el agua es lo que quiero. Pero a Ana le gusta un poco. Va a ir a Ana a quitarle un poquito de agua para que le pongan de ese. Y ese le pone el otro agua. Vamos a compensar ahí. Vaya tía. Tiene un espacio de coco. ¿Vale? ¿Dónde cuándo es? Dos más. ¿De qué le va a pedir? Este, ¿qué es el sabor de limón? A mí, a mí casi solo de limón me gusta. Pero de limón me lo hago en la casa. Pero para que ahorita no hay limón. Pero si ustedes quieren el sabor de limón. Eso sí, pero casi no lo hago. Está caro el limón ahora. Después de la revolcada que nos dio el mar. ¡Qué susto! Pero hasta el frente se está listo. Pero hasta el frente se está listo. ¿Y él es el guardadito? ¿Cuáles de que se está ahí listo? No. Va a ir a otra copia. ¿Verdad? Tienen que venir el transporte a sacarnos. Ya inflado, no me van a escapar ni ahí. ya se me antojó esa si las dulces que le echa, le echa fruta le lleva fruta, jalea, leche y los sabores de que fruta le echa duro del rato ¿chale? ¿salza negra? ahora también hay un corte ¡Bye! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!